Nosotros olvidamos la introducción. Disfruto el foto con Lidia hablando. Hola, señor Olivero. Es Lidia Ftokaitis, Lainey Baker y Ada Merkel. Nosotros estamos haciendo comida de España y México hoy. Nosotros estamos haciendo flan y tamales. Primera, derrite una taza de azúcar en una olla a fuego medio bajo. Recuerda precalentar el horno a 350 grados. Echa el colomelo en un plato de hornear de 9 pulgadas. En otro tazón, revolve tres huevos. Eñade un catorce once lata de leche condesada azucarada. Eñade un doce once lata de leche evaporada. Finalmente, añade una cucharada de extracto de vainilla. Lidia es un poco boba y ella olvidó grabarme mezclando. Aquí es un foto de yo mezclando. Echa la mezcla dentro del plato de hornear encima del caramelo. Quebre el plato de hornear y echa en un baño de agua y horneo por 60 minutos. Para servir o dar vuelta en un plato y disfruta. Siguiente, nosotros cocinamos tamales. Primero, remoja las hojas de maíz por 30 minutos. En otro tazón, echa cuatro tazas de mesa. Mide y derrite dos tazas de clara de pollo. Mide y derrite una tazas de manteca vegetal quisco. Echa el caro de pollo y manteca vegetal quisco a la mesa y mezcla. Pon una cucharada de la mezcla sobre una hoja de maíz y aplanarlo. Anada una cucharada de pollo y salsa mezcala. Y doblarlo como un burrito. Entonces, hacha un acuerdo alrededor para Montenegro unido. Cocina al vapor por 45 minutos. Deja que los tamales se enfríen una vez cocidos. Pica la cuarta de los tamales. Sirve y disfruta. Gracias por mirar. Nosotros esperamos disfrutaste. Adiós. 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 Adiós.